buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en cinco minutos hoy encontrada debajo de muchas películas en mi casa tenemos el tráiler tlc 5 m fin dirigido por mí mismo y protagonizada por jim carrey tyler levine alan tadic charlie shin simon peck nick frost y bill murray entre otros muchos más con una duración de dos minutos del género acción thriller ciencia ficción comedia y terror fue estrenada en el 2021 hoy estoy aquí para resumir a todos y a todas lo que es este canal y si puedes encontrar resúmenes de películas de toda clase de acción carreras ilegales saltos desde rascacielos batallas de guerra e incluso algo de western de vez en cuando veremos pasar algún superhéroe que otro algún villano y a este tipo que también es un superhéroe pero algo peculiar también tenemos toda clase de comedias tanto románticas como absurdas e incluso de terror podemos ver a carrey intentar salir de un mundo ficticio ataque y lidiar con un grupo de retrasados a charlie shin pilotando un avión de caza a peck y frost luchando contra zombies amburray atrapado en el tiempo y a un mogwai luchando contra su alter ego por último y por excelencia tenemos películas de terror como las slashers otras más psicológicas algunas del espacio también hay sangrientas algunas de comedia y otras de otros subgéneros como podemos ver hay niñas poseídas que dan mucho por saco a ripley lidiar con algún que otro alguien japonesas en camisión y despeinadas saliendo del televisor a grupos de jóvenes que visitan cabañas en el bosque a penny wise haciendo las típicas gracietas de un payaso y mucho más como por ejemplo cine independiente otras de poco presupuesto de serie b algunas películas de los 80 unas otras cuantas de los 90 y siempre intentaremos hacerlo de la mejor manera y por último recordar el cine es un espejo pintado